Es necesario que se ocupen las vacantes existentes en el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y es que ocurrieron las renuncias de los ciudadanos José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, que se desempeñaban como comisionados del referido organismo autónomo. Este martes se emitió en un proyecto de punto de acuerdo la convocatoria para ciudadanas y ciudadanos que aspiren a ocupar los cargos de comisionados que integren el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dicha convocatoria obedece la necesidad de ocupar las vacantes existentes en el Pleno del Instituto, derivadas de las renuncias de los ciudadanos José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, que se desempeñaban como comisionados del referido organismo autónomo. Las personas propuestas deberán cumplir y acreditar debidamente cada uno de los requisitos indicados en la siguiente convocatoria. Ser ciudadano veracruzano con residencia efectiva en el Estado cuando menos dos años anteriores al día de la designación o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado. Contar con un título profesional expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, preferentemente con estudios de posgrado y tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su asignación. Gozar de buena reputación, prestigio profesional, contar preferentemente con experiencia en la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. No haber sido condenado por delitos dolosos, no haber sido ministro de culto religioso ni dirigente de partido o asociación política cuando menos cinco años antes de su designación y no haber sido candidato a cargo de elección popular cuando menos tres años antes de la designación. Las propuestas de ciudadanos y ciudadanos que puedan ocupar el cargo mencionado se recibirán por un periodo de cinco días hábiles contando a partir del día siguiente a la publicación de dicha convocatoria de nueve a dieciocho horas en las oficinas de la Comisión Permanente de Transferencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto en el Palacio Legislativo. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.